Canta corazón Que el amor de mis amores ya está aquí Que he guardado cada carta Que he creído con las palabras Que sembraste en cada beso que te di Y con los tiempos te pensaba Aferrada a mi mano Y con la lluvia consolaba Tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía Que algún día moriría Por volver Te lo dije cantando Te lo dije de frente Que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando Te lo dije de frente Que si mis besos no puede Empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Canta corazón Que en la vida estaba escrito Que ella y yo Que ella y yo Éramos abril y marzo Una gota en el desierto Que íbamos a estar tan juntos Como la luna y el sol Y con el tiempo te pensaba Y con el tiempo te pensaba Aferrada a mi mano Y con la lluvia consolaba Tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía Que algún día moriría por volver Te lo dije cantando Te lo dije de frente Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando Te lo dije de frente Que si mis besos no puedes Empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Que si mis besos no puedes Empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Que si mis besos no puedes